Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy iniciamos la experiencia número 5 y desarrollamos la actividad número 1 para segundo año de secundaria. Titulada, leemos y reflexionamos sobre el impacto de la escasez del agua. Competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito, leer, analizar y opinar sobre la problemática del agua, a partir de lo cual estableceremos una postura al respecto. Iniciamos esta actividad a partir de la siguiente situación significativa. Acabamos de conmemorar el bicentenario de nuestra vida republicana. En ese sentido, es importante que seamos ciudadanas y ciudadanos con capacidad de participación, reflexión y crítica. Asimismo, considerando que tenemos una historia con una diversidad cultural y desafíos comunes, aún requerimos afirmar y ejercer nuestros derechos al acceso de recursos básicos como el agua. Ante ello nos preguntamos, ¿qué acciones desarrollaremos para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del recurso básico como el agua? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es leer y analizar información que permite el planteamiento de una postura clara y argumentada frente a la problemática del agua. Recuerda, en esta actividad desarrollaremos la competencia lectora. Para guiar nuestro proceso de lectura y garantizar que lo hagamos bien, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. En esta lista de cotejo podemos identificar tres criterios que guiarán nuestro proceso de lectura. Ten en cuenta que el reto que tenemos en esta experiencia es, ¿qué acciones desarrollaremos para ejercer nuestros derechos como el acceso y uso de recursos básicos como el agua? Esto será posible mediante el planteamiento de una postura clara y argumentada frente a la problemática del agua. Para ello emplearemos estrategias que nos permitan analizar la información. Empecemos observando detenidamente las siguientes imágenes. Como podemos observar, en ambas imágenes se aprecia un tema recurrente. La falta de acceso al agua. Después de observar las imágenes respondemos, ¿quiénes son los protagonistas en las imágenes? Pobladores peruanos, mujeres, varones y niños con escasos recursos económicos y carentes de servicios básicos como vivienda, agua, etc. ¿Cómo crees que se sienten? Se percibe la frustración y desesperación frente a la necesidad de no contar con el elemento vital como es el agua. ¿Con qué problemas podemos relacionar las imágenes? Estas imágenes reflejan la falta de acceso al agua, un problema latente en nuestro país, sobre todo en sectores de extrema pobreza. ¿Qué opinas de la problemática reflejada? La falta de acceso al agua es una injusticia que vulnera los derechos fundamentales de la persona humana. Ahora, examinamos y leemos los siguientes textos. Texto 1. El poder del agua de la muyuna. Texto 2. En Lima, millones de habitantes se enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Empecemos nuestra aventura de leer. Pero antes recordemos cómo realizar la lectura. La lectura de un texto se da en tres momentos distintos. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. En cada uno de estos momentos realizaremos diferentes actividades que nos permitirán la comprensión del texto. ¿Qué hacemos antes de la lectura? Antes de iniciar la lectura y solo considerando los títulos de los textos, respondemos la siguiente interrogante. ¿Qué problemática del agua abordarán las lecturas? Iniciamos la prelectura del texto número 1, titulado El poder del agua de la muyuna. A partir del título, predecimos cuál será el tema del texto. ¿De qué crees que tratará el texto? Como podemos observar en el título, el texto tratará sobre el valor del agua. Ahora nos preguntamos, ¿a qué tipo pertenece el texto? Como podemos observar, en el título, el texto es narrativo. Ahora ubicamos la estructura del texto. La primera parte corresponde al inicio del texto. Asimismo, encontramos el nudo. Continuamos con la segunda parte del texto y encontramos la continuación del nudo. Finalmente, el desenlace del texto. Asimismo, podemos identificar un losario de términos que aparecen en nuestra lectura. Continuamos con la prelectura del texto número 2, titulado En Lima, millones de habitantes se enfrentan el coronavirus con escasez de agua. A partir del título nos preguntamos, ¿de qué crees que tratará el texto? Como podemos observar en el título, el texto tratará sobre las deficiencias en el suministro de agua potable. Ahora identificamos la estructura del texto. La primera parte corresponde a la introducción. Luego podemos identificar el desarrollo del texto. Por lo tanto, el texto pertenece al tipo expositivo. Continuamos con la segunda etapa de la lectura. ¿Qué hacemos durante la lectura? Ahora nos toca profundizar en la lectura de los textos. Podemos emplear algunas de las estrategias de lectura, como subrayado, sumillado o notas al pie. Además respondemos preguntas sobre la información de los textos. Al terminar de leer, analiza la información sobre los textos que has leído a través de un cuadro comparativo. Iniciamos el análisis del texto número 1, titulado El poder del agua de la muyuna. Lo primero que identificamos es el tema. ¿De qué trata el texto? Como podemos observar en el título, el texto trata sobre el valor del agua. Ahora identificamos el hecho principal del inicio. Moyo Bamba no tenía agua potable. Un forastero apareció y al no encontrar agua potable, bebió agua de un chorro que le causó mucha satisfacción. Continuamos con el hecho principal del nudo. Un hada con vestidos plateados y corona de oro apareció en medio de una oscuridad y lluvia intensa. Continuamos con la segunda parte de nuestra lectura. Identificamos un segundo hecho principal del nudo. El hada sentenció que todo aquel que bebe agua del chorro debe casarse y quedarse en el pueblo para siempre. Finalmente identificamos el hecho principal del desenlace. El hada realiza el matrimonio entre el forastero y María, una lugareña, para formar una nueva familia. Ahora continuamos con el análisis del texto número 2 titulado. En Lima millones de habitantes se enfrentan el coronavirus con escasez de agua. A partir de ese título identificamos el tema. La escasez del agua. Ahora identificamos las ideas principales. Idea principal 1. Un gran porcentaje de la población en Lima no cuenta con el servicio de agua para enfrentar el coronavirus. Idea principal 2. El agua es un elemento imprescindible para la prevención del coronavirus y otras enfermedades infectocontagiosas. Idea principal número 3. La gran mayoría de los casos fallecidos por coronavirus se registraron en sectores de bajos recursos y pobreza extrema. Idea principal número 4. Existe desigualdad en el acceso al agua entre sectores de mayores ingresos y aquellos de pobreza extrema. Después de analizar nuestros textos respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los temas de los textos? El texto 1 trata sobre la escasez del agua en regiones del Perú y el valor que el agua representa en las comunidades. Por su parte el texto 2 desarrolla el tema de la falta de acceso al agua y sus consecuencias en la prevención de enfermedades en los sectores más pobres de Lima. ¿Cuál es la trama del texto El poder del agua de la Moyuna? Moyobamba no tenía agua potable. Cierto día un forastero apareció y al no encontrar agua potable bebió agua de un chorro. En ese instante un hada apareció en medio de una oscuridad y lluvia intensa y sentenció que todo aquel que beba agua del chorro debe casarse y quedarse en el pueblo para siempre. Finalmente el hada realiza el matrimonio entre el forastero y María y forma una nueva familia. Continuamos respondiendo preguntas sobre los textos. ¿Qué ideas principales puedes identificar en el texto En Lima millones de habitantes se enfrentan el coronavirus con escasez de agua? En el texto se pudo identificar las siguientes ideas principales. Un gran porcentaje de la población limeña enfrenta la pandemia sin el servicio de agua y desagüe. 12 millones de habitantes en Lima no tienen acceso al agua y 3 millones tienen el servicio restringido. El agua es vital para la prevención del coronavirus y otras enfermedades. El problema de escasez de agua se concentra en las zonas más pobres de Lima. Los sectores con mayores recursos gastan más agua de lo recomendado por la OMS. Ahora describe la problemática del agua abordada en el texto En Lima millones de habitantes se enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Según el texto, gran parte de la población de Lima no tiene acceso a los servicios de agua y desagüe. Este problema se presenta en sectores cuyas condiciones sanitarias son pésimas y en algunos casos inhumanas, pues no pueden satisfacer ni las necesidades básicas. Estas familias reciben agua cada tres o cuatro semanas, lo cual no alcanza para las actividades de higiene y aseo personal, como lavarse las manos, bañarse, entre otros. La consecuencia más alarmante recae en la salud de esas personas, pues se contagian más por no contar con los medios, no poder lavar su ropa o no poder cumplir la cuarentena, ya que necesitan comprar agua y tienen que hacer dinero para comprarla. No obstante, hay distritos de mayores ingresos económicos que consumen mucha más agua de la agua. Esto no hace más que mostrar las grandes desigualdades que existen en nuestro país. Responde, ¿qué afirmaciones sobre el agua potable se pueden extraer del texto El poder del agua muy una? De acuerdo al texto, podemos afirmar que la escasez de agua es un problema latente en la mayoría de regiones de nuestro país. Para las comunidades andinas y amazónicas, el agua representa un bien muy valioso y poderoso. El agua influye directamente en la vida de los pobladores. La población tiene mucho respeto por el cuidado y protección del agua. El tema del agua forma parte de la tradición cultural y está presente en la literatura popular de cada comunidad. Ahora analizamos la información de los textos. Completa la información que se requiere sobre los textos leídos en el siguiente cuadro comparativo. Como podemos observar, este cuadro comparativo nos permitirá establecer similitudes y diferencias entre ambos textos. A continuación te presento el cuadro comparativo sobre los textos El poder del agua muy una y En Lima, millones de habitantes se enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Iniciamos la comparación a partir de los siguientes criterios. 1. ¿Cuál es la importancia del acceso al agua potable? Texto 1. Es importante porque las comunidades necesitan del agua para satisfacer sus necesidades básicas. Texto 2. Es importante porque el agua es un factor clave para la prevención del coronavirus y otras enfermedades. Criterio 2. ¿Cuál es el propósito de cada uno de los textos? Texto 1. Narrar hechos sobre el valor del agua y el poder que representa para las comunidades de nuestro país. Texto 2. Informar sobre la escasez de agua y las graves consecuencias para la salud de las familias vulnerables. Criterio 3. ¿Qué semejanzas se pueden establecer en los textos? Texto 1. El agua es un elemento valioso y determinante en la vida de las comunidades del Perú. Texto 2. El agua es imprescindible para la salud y la vida de la población, en especial de los más pobres. Criterio 4. ¿Crees que el problema del acceso al agua alcanza a otras regiones del Perú? Explica. Texto 1. En la leyenda se puede apreciar el valor que representa el agua en las comunidades andinas y amazónicas. Este panorama se repite en muchas regiones del Perú. Texto 2. El texto nos muestra que el problema de la falta de acceso al agua se da en la gran mayoría de sectores con extrema pobreza. ¿Qué hacemos después de la lectura? Nos acercamos a los argumentos. Del texto En Lima millones de habitantes se enfrentan al coronavirus con escasez de agua. Extraemos el siguiente argumento. El agua es un insumo clave para la prevención no solo del coronavirus, sino también para enfermedades diarréicas, respiratorias e incluso la transmisión del dengue. Explica el infectólogo Augusto Tarazona, jefe de la Comisión de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. A partir de este ejemplo, recuerda. ¿Qué son los argumentos? Un argumento se forma por una razón o un conjunto de razones que el autor utiliza para defender su postura u opinión. Es decir, los argumentos defienden la postura del autor sobre el tema. A partir de los textos leídos, escribe dos razones por las que las personas deben tener acceso al agua potable. Razón número uno. En primer lugar, toda persona tiene derecho al agua. El derecho al agua es imprescindible para una vida digna y es vital para la realización de muchos otros derechos, tales como los derechos a la salud, a la vida y a un nivel de vida adecuado. Razón número dos. Asimismo, según la OMS, se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud. Ahora estamos listos para expresar nuestra opinión. ¿Qué opinas sobre la problemática del agua en el Perú y el mundo? La falta de acceso al agua es un acto de discriminación y vulneración de los derechos fundamentales que afectan directamente el desarrollo, la salud y la vida de las personas. Ahora es momento de evaluar nuestros avances. Nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres. Luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Para realizar esta evaluación utilizaremos la siguiente lista de cotejo. Iniciamos el proceso de evaluación de nuestros aprendizajes. Criterio número uno. Identifiqué la información explícita y relevante como tema, ideas principales y propósitos en los textos leídos. Como pudimos observar, se identificamos la información explícita en ambos textos. Establecir relaciones de semejanza entre las ideas de los textos. De acuerdo a lo observado en el cuadro comparativo, aún estamos en proceso de lograr este criterio. Opiné sobre los hechos respecto a la problemática del agua identificados en los textos leídos. Como pudimos observar, emitimos una opinión al respecto de la problemática del acceso al agua. Bien, hemos culminado la actividad. Identificamos y dedujimos información importante. También opinamos sobre la problemática de la escasez del agua. En la siguiente actividad, profundizaremos sobre cómo argumentar nuestras ideas. Conoceremos las características del discurso y escribiremos uno en versión final. Espero que esas orientaciones te permitan culminar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!